Música Cordial saludo, mi nombre es Juan David Alzate, soy periodista, magíster en Historia del Arte, docente en Comunicaciones en la Universidad de Antioquia y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Mi primera recomendación es el libro Medellín Clandestina, un libro que fue producido en el laboratorio de la URBE que es un laboratorio de los estudiantes del programa en periodismo de la Universidad de Antioquia y esto pues es en el marco de los 20 años, un libro que sale en el año 2019 y que recopila 6 historias en 6 reportajes y que son tema tabú de muchas ciudades y digamos que aquí nos concentramos en la ciudad de Medellín y quisiera destacar temáticas asociadas a prácticas religiosas, al aborto y a las rutas clandestinas antes de que se promulgara pues digamos la sentencia de la corte, a como prácticas asociadas a la sexualidad como la venta de la virginidad y a las fiestas que se desarrollan en diferentes espacios y territorios de la misma ciudad como es la guaracha y el consumo de sustancias asociadas también a estas prácticas. Interesante es porque es un periodismo que cubre estos temas no desde la perspectiva de la condena sino más bien de entender esas dinámicas que se dan en la ciudad y que se han convertido en un tabú. Quisiera entonces destacar eso y por eso dejo aquí pues la dirección para que puedan ubicar el documento donde van a encontrar no solamente el libro sino también las diferentes producciones que tiene el laboratorio como es el periódico que cubre, sigue cubriendo la ciudad desde diferentes perspectivas. Y bueno, mi segunda recomendación se trata de una película del director Oscar Ruiz Navia, el mismo director del Huelco del Cangrejo, en este caso una película que está ambientada en la ciudad de Cali. Me parece muy interesante esta película porque los dos protagonistas son jóvenes que recorren y caminan la ciudad. Y en ese caminar digamos que se encuentran con los muros, pero también se encuentran con la universidad, pero también se encuentran con las familias y en ese devenir hay una discusión del orden político también sobre el territorio. Quién se apodera de los territorios, cómo expresarse a través de los muros desde dos jóvenes de diferentes estratos sociales pero que se reúnen en esa práctica. Quiero destacar uno de los protagonistas, su familia emigra desde el Pacífico Colombiano y se ubica en la ciudad de Cali y logra construir una vida en la ciudad de Cali, pero también en esas misturas también que se encuentran en las ciudades a través de las migraciones, pues logramos evidenciar también una ciudad en constante tensión. Como decía, los diferentes espacios, los diferentes muros logran mostrarnos problemas del orden político, problemas de apropiación de lo que nosotros llamaríamos lo público. Me gusta bastante esta película y la recomiendo con el ánimo también de encontrar una ciudad de Cali que se ve muy bien reflejada a través de esta película. Dos recomendaciones entonces, Medellín Clandestina, del Laboratorio de la Urbe de la Universidad de Antioquia, una ciudad narrada desde el tabú, ¿cierto? Y aquí los hongos, una ciudad de Cali que nos muestra también esas paredes que expresan realmente muchas ideas que están ahí rondando de parte de los jóvenes. Espero que les guste entonces esta recomendación que les dejo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!